Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Hola que tal, excelente día a todos nuestros seguidores de Expreso Yo soy Angie Campa y aquí continuamos con el segundo corte informativo Por supuesto que con las noticias más relevantes acontecidas en Expreso Luego de varios meses de que el muelle de Bahía de Quino se cerrara al público en general Tras ser dañado por el oleaje, el viernes 17 de enero se empezará con los trabajos para habilitarlo Pero será hasta el próximo mes cuando Sidúe arrancará la obra fuerte Informó el comisario de ese destino, Playero de Hermosillo Roberto Arnoldo Prado Castro explicó que los trabajos previos se realizarán por un periodo de dos a tres semanas En los cuales destinarán una inversión de alrededor de 14 mil pesos Misma que fue puesta por los comerciantes establecidos en ese punto El próximo lunes en el Instituto Tecnológico de Hermosillo Iniciará con su proceso de reinscripciones semestre 2021 Para estudiantes que ingresan de segundo semestre en adelante Yvonne Lizárraga Coronado, jefa de la División de Estudios Profesionales Indicó que la institución espera alrededor de 5.015 alumnos de reingreso Además de 130 alumnos de posgrado Un grupo de vecinos de la colonia Modelo Se manifiestan en la calle 202 y avenida Seguro Social Por la intención de ciertos habitantes del sector de convertirla en una cerrada De manera que exigen se respete el libre tránsito y que las autoridades den respuestas sobre el hecho Ignacio Romero Navarrete, presidente del Comité de Vecinos de la Colonia Mencionó que el pasado mes de octubre El ayuntamiento concedió un permiso para la construcción de un control de acceso En la ubicación Retorno 202 entre Seguro Social y Justo Sierra Elementos de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional Se instalaron esta mañana en la caseta de la carretera Hermosillo-Nogales Con el fin de evitar que se cobre por la pasada La caseta tiene meses ocupada por personas de la organización Sonora Unidos por el Libre Tránsito El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que con el Instituto de Salud para el Bienestar A más tardar el 1 de diciembre de este año El 50% de la población que no tiene acceso a seguridad social Contará con servicios médicos y medicinas de manera gratuita en todos los niveles El presidente López adelantó que todos los martes en su conferencia de prensa mañanera Estará su gabinete de salud para informar sobre este plan y dar respuesta a las demandas de la gente Tras celebrar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá El gobierno mexicano señaló que con ello el país se coloca como un socio comercial A la par de sus vecinos de América del Norte En un comunicado conjunto entre Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía Se resaltó que tras varios meses de negociaciones y con una votación de 89 a favor y 10 en contra El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá superó su última fase de ratificación en el Senado de Estados Unidos Agradecemos su preferencia y lo invitamos a seguir de cerca nuestras plataformas de Expreso Para mantenerse bien informado Yo soy Angie Campa, hasta la próxima Esta fue la información generada en las últimas horas Expreso 24-7